Uno más grande Que el templo Está aquí Uno más grande Que el templo Está aquí Reyes, reyes, señor Que el señor es mi Dios Uno más grande Que el templo Está aquí Y eres el rey de gloria Que está aquí Y eres el rey de gloria Que está aquí Dios va fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Y eres el rey de gloria Que está aquí Que está aquí Y eres el rey de gloria Que está aquí Dios va fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Él es el rey de gloria Con tu rey de gloria Con tu rey de gloria Con tu rey de gloria ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Simeón lo tuvo en sus brazos Y se gozó Isaías cayó Isaías cayó Y se gozó Como muerto Cuando le dio Toda la tierra Toda la tierra está llena De su poder y su gloria Uno más grande Que el templo Está aquí ¿Quién es el rey de gloria? Que está aquí ¡Aleluya! Dios va fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Y eres el rey de gloria Que está aquí Y eres el rey de gloria Que está aquí Dios va fuerte y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Por gloria a su nombre Uno más grande que el templo Está en este lugar ¡Oh, gloria! ¡Mi alma te alamos! ¿Cuántos adoran al templo y no al dios del templo? ¿Cuántos no saben que Él vive y está despierto? ¿Cuántos adoran al templo y no al dios del templo? ¿Cuántos adoran al templo y no al dios del templo? ¿Cuántos adoran al templo y no al dios del templo? ¿Cuántos adoran al templo y no al dios del templo y no al dios del templo? ¡Gloria a su nombre! ¿Cuántos adoran al templo?